Bueno, pues nosotros nos vamos a ir ahora al Mercado Medieval y a esta Feria de la Cereza que fuimos el domingo a Covarrubias y este es más o menos pues todo lo que vivimos en la mañana en Covarrubias. Hola, ¿qué tal? Estamos en el decimoquinto Mercado Medieval y Fiesta de la Cereza de Covarrubias. Es muy pronto todavía, dentro de unos minutos en el Ayuntamiento se va a celebrar la recepción de autoridades y vasallos al día de hoy y la imposición de capas. Todo esto lo vamos a vivir durante toda la mañana aquí en Covarrubias para que ustedes puedan disfrutar de este mercado y de esta fiesta de la cereza. Bienvenidos a la Villa de Covarrubias. Tenemos a Simon, Simon. Muy buena. Buenos días. Vaya día ayer precioso que hubo, ¿no? Ha sido un día precioso y en un pueblo precioso. Uno de los más bonitos de España. Yo he visitado bastante pueblos y ya te digo, estoy enamorado de este pueblo. Simon, aquí pasan cosas increíbles que solo suceden aquí. ¿Te atreves a formar parte de una de estas cosas increíbles? Pues vamos a intentar algo. ¿Te atreves con una entrevista haciendo equilibrismo, malabarismos y cantando una de tu tocayo Simon y Garfunker, por ejemplo? ¿Todo a la vez? Podemos, ¿no? Vamos a intentarlo. Venga. ¿Cuál? ¿La del la la la? Es que eso no me sé. La 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 la. Vale, vale. ¿Tú le pones la letra sobre Covarrubias? Vale, vale. Bueno, yo voy a intentar ponerme detrás para que no me hagas pupita. Mientras se prepara a decir que Simon tiene uno de los puestos más bonitos de toda la feria, lleno de color y con todos los útiles para hacer malabares. Mazas, pelotas. Venga. Adelante, Simon. La 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 lay covarrubias. Bajo el cielo azul está precioso, aquí pasándolo bien en Covarrubias. Vale, Simon. Ay, ay, no se cae, ese es un milagro. Yo me lo paso bien todo el día haciendo el bobo. ¡Oye, Simon! Muchísimas gracias, un abrazo. Estamos con Ángel, que es el vicepresidente del CID, y ahora es uno de los momentos más bonitos del día. Del día, claro que sí, porque es que ahora es cuando vienen todas las autoridades, tanto extranjeras como nacionales, como de los pueblos, de la tele, y entonces lo que tenemos que intentar es agradar a todo el mundo, lo mejor posible. Además ha venido un noruego muy importante, el embajador. El embajador de Noruega, que ahora le vamos a llamar aquí y que venga por aquí, por favor. Comienza en breves instantes el pasacalles hacia la iglesia. Hola, ¿eh? ¡Hola! ¿Nos podéis tú hacer una canción para que comience el pasacalles y podamos...? Sí, sí, claro que podemos cantar. Vamos a cantar la de Bebamos de la Fuente. Yo prefiero del botijo o de la bota. Sí, es verdad, pero no lo llevamos, se nos perdió. Dos días y podéis comenzar la canción, si queréis. Y bebamos de la Fuente que está en el corazón, bebamos de la Fuente que está en el corazón, cantemos a la vida, a la vida y al amor, cantemos a la vida, a la vida y al amor. La, 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 la... Y con esta bella canción comienza el pasacalles para ir todos juntos en comitiva a la Misa Mayor. Salam Aleikum. Salam Aleikum. Salam Aleikum. Continúa la comitiva, este desfile por las calles del centro, ahora bajo la Virgen, que la tenemos ahí, es la Virgen de la Cereza en el arco de Covarrubias. Este es el arco que da entrada a toda la ciudad de Covarrubias. Salam Aleikum. Ahora el párroco de la iglesia de Covarrubias vamos a hacerle la ofrenda a la Virgen de la Cereza, la tenemos aquí. Y los chavalines van a hacerle esa ofrenda de la Cereza a su Virgen. ¡Vamos! Última zona, última parte de este precioso cazacalle es por las callejuelas de Covarrubias, justo ahora en la entrada a la ex-colegiata de Covarrubias, donde se va a celebrar la misa mayor, la misa solemne de este día tan importante de la fiesta de la cereza y del mercado medieval. ¡Gracias! Continúa la misa solemne y ahora acaba de llegar el tapiz, el gran tapiz Cristina de Noruega, así se titula este tapiz, realizado por el pueblo de Tomsberg, es increíble este... escuchen, escuchen, el pueblo de Tomsberg. ¡Gracias! 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 Ahí está Doña Sancha, que comienza Doña Sancha este pequeño recorrido hasta el tapiz, que el pueblo de Tomsberg, de Noruega, va a hacer entrega, suponemos que al señor alcalde de Covarrubias, antes de entregar la cereza de oro, al señor Anders Eide, ministro consejero en representación de Noruega. Ahí está la compañía de Doña Sancha, y toda su corte, comienzan a sonar los tambores y las dulzainas, día grande, aquí en Covarrubias. Ahí está el embajador, el alcalde, y ahora van a hacer entrega del tapiz. Bueno, ahí está el alcalde diciendo a la comitiva que hagan entrega ahora del tapiz, del precioso tapiz, del pueblo de Tomsberg, en Noruega, al pueblo de Covarrubias, vamos a entrar a la Casa Museo Doña Sancha, donde se va a producir esta entrega, este regalo. Ahora se procederá a la entrega del pueblo de Covarrubias, del gran tapiz, Cristina de Noruega, que ha realizado el pueblo de Tomsberg, un tapiz espectacular, que se va a hacer entrega a continuación. Tengo el gran placer de anunciarles y presentarles un tapiz hecho a mano, precioso, maravilloso, por nuestro querido pueblo hermano de Tomsberg, de donde vino la princesa Cristina. Es precioso. ¡Admírenlo! Ahí está ese tapiz, ese regalo precioso, al pueblo de Covarrubias. ¿A qué es precioso? Ahí se ve a la princesa Cristina, en el barco, llegando a Castilla, ¿verdad? Bueno, España, que luego lo hizo a pie. Voy a presentaros a los artistas. ¿Cuál es su nombre? Ingrid Knopf, en Briansen. ¡Ah, Ingrid Alingsen! Muchísimas gracias. Es precioso. ¡This beautiful! De verdad que estamos muy agradecidos por este regalo y, sinceramente, gracias. Palabras del alcalde, del alcalde de Covarrubias al pueblo de Tomsberg, de agradecimiento por este regalo, de este espectacular tapiz. Ahora se va a hacer entrega de la cereza de oro al ilustre señor Anders Eide, ministro consejero, en representación de Noruega. Y luego se realizará un brindis por Castilla con el vino de Rochelle. Ahí está ese reconocimiento con esa cereza de oro que empezó hace muchos años entregándosela a Camilo José Cela, que fue el primero en recibir esa cereza de oro. Y ahora el público asistente aplaude esta entrega de la cereza de oro. Estimado alcalde, presidente de la Fundación Princesa Cristina, Queridos amigos y amigas de Covarrubias y vecinos de la ciudad de Tomsberg. Visitar Covarrubias siempre supone un motivo de alegría, sobre todo en un día como hoy, en el que se celebra la fiesta de la cereza. Para nosotros, Covarrubias es mucho más que un símbolo de las cada vez más estrechas y excelentes relaciones entre España y Noruega. Con la inauguración del año pasado de la ermita de San Olav, la habitación aquí, el apartamento para visitantes aquí en Covarrubias, la creación de la hermandad y el camino de San Olav, nos encontramos ante una espléndida realidad con mucho futuro. Bueno, espero que hayan disfrutado de este reportaje de toda la mañana que hemos hecho aquí en Covarrubias, pero tenemos que terminar con las dos personas protagonistas un poquito en el día de hoy, que es el señor alcalde y el señor embajador de Noruega. Señor alcalde, enhorabuena lo primero, porque esto es espectacular. Pues bueno, yo creo que es el fruto de un trabajo duro. Organizar toda esta fiesta de la cereza lleva mucho tiempo y bueno, pues este es el resultado y seguiremos en la misma línea para que esto siga teniendo este éxito. Bueno, como alcalde, ¿qué percibe su corazón cuando ve, bueno, yo diría miles de personas que se están acercando durante toda la jornada, bueno, este fin de semana a Covarrubias? Pues la verdad, lo primero, orgullo, ¿no? O sea, como he dicho antes, es el fruto de un trabajo. Covarrubias vive del turismo, es el motor de la economía municipal y pues sí, la verdad que es orgullo, ¿no? Es ver a la gente que se acerca a Covarrubias, este fin de semana está en boca de todos, en los medios, la gente está, Covarrubias está en Noruega, yo creo que es muy importante y esa es la línea a seguir y en ello estamos. He dicho a mucha gente que sí, este pueblo es así. Y yo digo, hombre, no con las banderas y eso, pero es así. Pues afortunadamente tenemos el decorado perfecto, ¿no? Tenemos este escenario, este pueblo medieval fundado en el siglo X, que es un marco incomparable para este tipo de eventos. Covarrubias, referente turístico a nivel provincial y también de Castilla y León, pues hay que aprovecharlo y hay que sacarle partido. ¿Y después de esto? Después de esto, pues verano cultural, actividades para llamar más a ese turismo que tanto demandamos y luego pues ya nos metemos en septiembre con las fiestas patronales y las notas de Noruega. Un año más, desde la embajada en colaboración con el ayuntamiento, los músicos más importantes de Noruega vienen aquí a adelantarnos con sus conciertos, tanto en la colegiata como se hacía hasta ahora. Y este año, como ya tenemos la capilla de San Olav en marcha, inaugurada, pues los conciertos serán tanto en la capilla como en la colegiata. Gracias a vosotros también, gracias Anders una vez más, gracias al pueblo de Noruega y aquí estamos Covarrubias, el pueblo de Covarrubias para cuando nos quieran visitar, siempre que quieran, estamos a su disposición y siempre agradecidos de que nos visiten. ¡Bienvenidos todos al pueblo de Covarrubias! ¡Bienvenidos al pueblo de Covarrubias! ¡Viva Covarrubias!